Yo quiero ser escritora, entonces, ¿qué persona de México es escritor actualmente que le vaya bien con su libro, que lo compren? Y dije, pues, los influencers, los youtubers, las personas con influencia que le interesan a los demás lo que tienen que decir. Entonces, en el momento que me percaté de eso, lo que me parecía más factible era usar Instagram, y ahí fue donde comencé. Entonces, el plan es crecer todo lo que pueda en Instagram, todo lo que pueda en TikTok, todo lo que pueda en YouTube, para publicar un libro. Oye, ¿y ya has escrito algo? ¿Tienes algo empezado? Sí. ¿Y qué nos puedes compartir de lo que...? ¿Qué cosas escribes? ¿Pensamientos? No, no, sí estoy escribiendo una historia. Es que no la quiero platicar, porque si la platico... Sin spoilers. Es que, o sea, tengo que platicar, va a ser con spoilers. Bueno, a ver, básicamente, ¿cómo la puedo platicar sin spoilers? Es una novela. Sí, es una novela. Es de una chica que se cambió de ciudad, que tenía planeada toda su vida irse de la misma universidad que su mejor amiga, pero resulta que ella te está contando a base de cartas que le escriba a su mejor amiga, que no está con ella. O sea, su mejor amiga no está ahí. Y resulta que va a una ciudad donde no conoce a nadie, pero conoce al exnovio, o sea, conoce al barista de un café al que va, que es el exnovio de la secundaria de su mejor amiga, y como es la única persona que conoce, es la única persona con la que se lleva y se termina enamorando de él, y le explica, o sea, es que... Ahí es donde sucede el enredo. Sí, pero pues tiene el plot twist, ¿no? Entonces, lo que se me hace interesante es el plot twist, y no lo puedo decir. Sí, no, pero ya después lo van a saber, gente que nos estén escuchando. Lo voy a empezar a publicar en Wattpad. Yo tuve una muy buena experiencia escribiendo un libro, de hecho... Sí, sí, contaste. Me llevé el tercer lugar en una competencia que entré. Qué cool. La verdad es que a mí me gusta mucho escribir, de hecho, aquí me la llevo escribiendo en el estudio, escribo sobre pensamientos, pero así en general, trato de darle un seguimiento a determinado tema, pues. Y el libro este que me hizo ganar el tercer lugar, pues, básicamente lo escribí en una etapa de mi vida en la que me sentía como por diosero, por así decirlo. Me sentía solo, triste, abandonado, en el olvido, me sentía que nadie, este, nadie se acordaba de mí. Sí, entonces escribí sobre un por diosero muy famoso aquí en la ciudad y da la casualidad que ese por diosero me hace ganar el libro. Y yo pienso que se debe a que hice mucha empatía con el personaje, o sea, como yo me encontraba en esa situación... Te pusiste en zapatos. Pude experimentar ese nivel de empatía, pues, que no muchos sienten. ¿Tú cómo, cómo, cuando te planteas un personaje, cómo le haces? ¿Te lo imaginas? Sí, soy muy de, de... sé dibujar un poquito, entonces siempre me pongo así como que pensar, va a tener estas características físicas, esto le pasó en la infancia, eso sí por es, porque le pasó esto y esto y esto, y tengo hojas, así como que plantamiento de personaje completo. Antes de empezar a escribir siempre creo al personaje para crearle la voz. Oye, y va a haber un villano en tu novela. La misma protagonista es la villana.